La bruja Winnie comía muchas verduras. Le gustaban el brócoli, la coliflor, la col y los nabos. Le gustaban mucho los guisantes, las zanahorias, los frijoles, las patatas y las espinacas. Pero adoraba la calabaza. Le encantaba la sopa de calabaza, el pastel de calabaza y los bollos de calabaza con semillas de calabaza. Espolvoreadas por encima. Y sobre todo, le encantaba la calabaza asada. A Wilbur, su gato negro, le gustaba la sopa de calabaza si estaba preparada con mucha crema. Cada sábado por la mañana, de un salto, Winnie y Wilbur montaban en su escoba y volaban juntos al mercado a comprar sus verduras. Eso era fácil. Pero volver a casa no era tan fácil. A Winnie, a Winnie le resultaba difícil mantener el equilibrio sobre su escoba con un gato, unas calabazas y muchas otras verduras encima. ¡Oh! Llovían coles de bruselas y tomates en el mercado. ¡Escobas escuálidas! Gritó Winnie. Pero entonces tuvo una idea fantástica. ¡Voy a cultivar mis propias verduras! Así que Winnie preparó un gran huerto en su jardín. Wilbur, Wilbur le ayudó. Plantó montones y montones de verduras. Regó cuidadosamente las plantas y arrancó las malas hierbas. Wilbur la ayudó. Sin embargo, sus plantas crecían muy lentamente y cuando crecían, las orugas y los caracoles y los conejos se las comían. ¡Cielos! Dijo Winnie. ¡Cultivar verduras es un trabajo duro! ¡Probaré un hechizo para que mi jardín crezca más rápido! ¡Ajitó su varita mágica y gritó! ¡Abracadabra! Y no pasó nada. ¡Vaya! Dijo Winnie. ¡Eso no funcionó! ¡Buscaré de nuevo en mi libro de hechizos! Pero Winnie entró a su casa demasiado pronto. Adentro estaba muy oscuro. Winnie tropezó con Wilbur. ¡Miau! ¡Lo siento mucho, Wilbur! Dijo. ¡No te vi! ¡Está muy oscuro aquí dentro! ¡Debe avecinarse una tormenta! Miró por la ventana. No era una tormenta. ¡Era el jardín de Winnie! Las verduras estaban creciendo tan rápido que tapaban todas las ventanas. ¡Será mejor que salga a detener el hechizo! Dijo Winnie. Pero no pudo abrir la puerta. ¡Una col gigante la estaba bloqueando! Winnie corrió escaleras arriba, salió por la ventana del baño y se deslizó hacia abajo por una rama enorme. Wilbur corrió detrás de ella. ¡Esto es divertido! Pensó hasta que se topó con una oruga gigante. ¡Miau! Todo en el jardín de Winnie era enorme, gigante, estupendo. Una planta de frijol crecía hasta perderse entre las nubes. Las coles eran tan grandes como las vacas. Los conejos eran más grandes que las vacas. Una enredadera de calabaza crecía alrededor de la casa de Winnie. Y ahí, sobre la casa, había una calabaza gigante. ¡Oh, no! Gritó Winnie. ¡La calabaza nos va a aplastar mi casa! Agitó su varita mágica. Pero justo cuando empezó a gritar... ¡Abra! ¡Crac! ¡Cadabra! ¡La calabaza gigante cayó al suelo! El enorme y estupendo jardín de Winnie volvió a su tamaño normal. Pero la calabaza que había caído de la planta seguía siendo colosal, monstruosa, maravillosa. Winnie abrió una puerta en la calabaza. Preparó pasteles de calabaza, bollos de calabaza, sopa de calabaza con crema para Wilbur y un platillo enorme de calabaza asada. Pero todavía le quedaba mucha calabaza, así que puso un letrero en su puerta. Calabaza gratis, sírvase usted mismo. La gente llegó con platones y canastas, incluso con carretillas. Pronto, solo quedó la costra de la calabaza. ¿Qué puedo hacer con la costra de calabaza? Se preguntó Winnie. ¿Será una buena casa, pero ya tengo una? Una vez, una de mis amigas transformó una calabaza en carroza. Pero eso fue para una ocasión especial. Y los caballos podrían ser un problema. De pronto, Winnie tuvo una magnífica idea. ¡Sí, claro! ¡Eso es exactamente lo que necesito! Agitó su varita mágica, golpeó el suelo con un pie y gritó... ¡Abracadabra! Y ahí, en el medio del jardín de Winnie, apareció un enorme helicóptero anaranjado. Ahora, cuando va al mercado con Wilbur, Winnie puede comprar las calabazas que se le antojan y volver a casa en helicóptero. ¡Y eso! ¡Eso es muy divertido! Winnie y la calabaza gigante de Valery Thomas y Corky Paul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!